¡Muy buenas gente! Aquí estamos en el quinto o sexto capítulo de Metro 2033, ya no me acuerdo en qué capítulo estamos exactamente, creo que estamos en el quinto si no me equivoco, pero bueno, ya estamos aquí, hemos salido de la armería, eso es, en el vagón. No saben que estamos aquí, estamos de escondrijos. Un tío nos ha ido a meternos al... ¡Ay Dios! Que nos ha tirado por aquí, tío. Venga ya. Madre mía. Nos han tirado por la mitad del camino, eh. Ah, vale, que tenemos que hacer cuidado ahora. ¡Uh! Vale. Vamos a ir tranquilamente, sin que nos vean o intentando que no nos vean. ¡Adelante! ¡Entonad conmigo! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Joder! ¿En serio, tío? Hay que matar. Hay que matar, hay que matar a este. ¡Madre mía! ¿En serio? ¡Mierda! No tenía balas. Vaya ridículo que he hecho ahí, tío. Vaya ridículo que estoy haciendo, tío. Vaya ridículo que estoy haciendo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto se llama hacer el puto ridículo y lo demás son tonterías. ¡Venga, otro más! ¡Yuju! ¡Alguien da más! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Me van a matar por todos sitios! ¡Me están andando por todos lados! ¡Madre mía! ¡Vaya desastre! ¡Vaya desastre! ¡Oh, chaval! ¡Hay el tío haciendo filigranas, chaval! Vale. ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Madre mía! ¿Se da cerdo? ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¿Se está cocinando algo aquí? ¿O qué pasa? ¡Uy! ¡Toma! ¡Hala! ¡Otro para casa! ¡Venga! ¿Alguien más se apunta a esto? ¿O qué? ¿O qué? Ahí viene uno más ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Joder! ¡Hombre! Sigilo lo que es sigilo No estamos consiguiendo mucho, eh Pero... Pero bueno ¡Eficaces! Vale, están disparando del otro lado Vale Vale Cogemos, cogemos, cogemos A ver, tenemos a... Espera un momento ¿Esto es una pistola? Ah, no Ah, no Esto es lo de... Vale, vale Espera un momento Joder, no tengo Vale, ahora no tengo pistola De puta madre Joder, en serio ¿Dónde está mi pistola? ¿Quién está por aquí? ¡Ey! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón, chaval! ¿Me han pillado aquí por atrás, chaval? ¿Qué, qué, qué... ¡Qué cerdos! ¡Buah, chaval! ¡Qué cerdos! Vale Pues estamos pillando balas por todos los sitios A ver, pistola Tiene que estar... Por aquí tiene que haber una pistola, tío ¿Se he soltado yo? A mí no me jodas Bueno, pues cogemos más tarde la pistola Vamos a ir tranquilamente ¡Madre mía! Hola, señores Soy yo No os preocupéis Vaya capítulo, tú Vale Encima tenemos todo cosas aquí, chaval Vale ¿Eso siguen disparando? No sé qué, tío Yo creo que están... Siguen practicando, yo creo, esos Vale Por aquí no se puede bajar Sí, sí Yo creo que están practicando esos tíos, eh Sí, sí O sea, tío, toda pinta De aquí no se puede saltar, ¿no? O sea Tiene que haber alguna forma... ¡Ah! Te he visto, tío Te he visto, te he visto, te he visto Ok, aquí tenemos más cosas ¡Joder, macho! ¡Joder! Hace poco no teníamos nada y ahora tenemos todo Cuchillos Arrojadizos ¡Venga! ¡Sí, señor! A ver, vamos a coger con silenciador Este Vale, por si no nos han oído Ok Estaría cojonudo que no nos hubieran oído Vale, ahí hay un tío Que está disparando adelante Yo creo que está practicando ¡Madre mía! ¿En serio nos han visto? No puede ser Vale Y no es por aquí, tío Vale, y no es por aquí ¡Joder! Vaya Vaya Capítulo que llevamos, tío Vale Vale, le he quitado el casco Pero... Vale, ahora le he matado Ah, le he matado Vale Vale, vale ¡Uh! Aquí tenemos un montón de cosas Vale, no tenemos más cuchillo Más sitio para cuchillos ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que... La de cosas que... Me estoy hinchando aquí ¿Dónde estamos, tíos? ¡Venga! ¿Alguno por aquí? Ahora justo no hay nadie En serio ¡Venga! ¿Qué va? No se le puede dar a nadie aquí Vale Pues vamos para abajo ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué miedo me da venir por aquí! ¡Qué miedo me da venir por aquí! ¡Wow! Hay dos ametralladoras, ¿eh? Hay dos ametralladores No se puede ir por aquí ¡Wow! ¡Ostras, chaval! ¡Uh! La cosa está... ¡Ostras! ¿Cómo me ha visto si estaba detrás de esto? ¡Venga! A ver dónde cae A ver ¡Oh! ¡Sí! Ha caído bien, chaval Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos Mierda, ese no ha caído bien Vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien A ver Uno, dos Aquí ¡Venga! Vale Se ha muerto, ¿no? Mira, vamos, vamos Cojamos todo Cojamos todo Joder ¿Dónde está el albalas, tío? Venga, ahí está Ahí, ahí Balas Es que se nos gastan Sería las balas, tío Muy bien Muy bien Tú andas para atrás Tú andas para atrás Que es lo más normal del mundo Sí, señor Vale Cogemos esto Supongo que sea para... Sí Eh, de atrás Vale Ya está Esto está hecho ya Vale Dos Dos muertos Ah, no No se han muerto, cabrón Muérete ya, tío Vale Uah Uff Lo recordaba más... Más tranquilo el juego Bastante más tranquilo, chaval Uff Está siendo muy cañero el juego, tío Vale, vamos para allá Espera ¿Es enemigo eso? Madre mía Si es enemigo Yuhuu Vale, creo que... Que ha quedado bien el coche No he caballido de mucho, eh Hacer esa vuelta de eta, tío Vale Aquí tenemos cosas Aquí también No me explotará ahora esto, ¿no? Lo único que me falta ahora es que me explote esta mierda Vale Perfecto Oh, que tiene aquí un pasadizo, tío Oh Vale Venga más, eso es Bien Supongo que sea recto, ¿no? Sí, eso es Muy bien Pues ya, ya veis Estamos Ya hemos pasado lo que es La parte de los rojos esta Bueno, igual habrá más No, hay más Hay más Están ahí Joder Silenciador Lo primero Buah Ya me han pillado otra vez, tío Joder ¡Hostias! Madre mía, chaval Se me ha aparecido aquí de repente, tío ¿Qué cojones tienen los tíos? Hostia, de abajo De abajo, chaval Madre mía No has explotado ni nada, tío En mil cachitos Ahí te has quedado Vale, ahí hay otro Vale, ya está, ¿no? Voy a cambiar la escopeta ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Es por aquí? Sí, es por aquí, sí Hola, señor Ahí te quedas Vale, ¿hay más por aquí? No sé que me da que sí Vamos Lárgate Lárgate ya, tío Antes de que te venga más Que, 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 que Vamos Que no lo cuentas ¡Hala! Ala, muy bien Sí, señor Ya nos han atrapado Cuando recobré la consciencia Perdí toda esperanza Los prisioneros fascistas Eran usados como mano de obra esclava O como blancos de tiro Ok Pues siguiente, bueno, no capítulo Siguiente apartado de capítulo ¿Para qué las dudas? Pegémosle un tiro a este espía rojo Y acabemos con este asunto Que no soy espía rojo ¿No deberíamos llamar a la gestapo? Les llevará una eternidad Llegar desde el Reich hasta aquí Entonces, ¿quién vigila a este cerdo? No te falta razón Vale, escoria roja Reza tus oraciones a March O a quien sea Tal vez si suplicas Nos plantearemos Más tarde rápidamente Buah, chaval Todo pro, eh Todo pro, chaval Madre mía Lo que me gusta de los malos Es que siempre discuten mucho Hasta que llegan a disparar Un poco de De licor Y venga, para adentro Y como nuevo No debes una, chaval No pareces un rojo ¿Quién diablos eres? Eso es el símbolo de Hunter Será mejor que te lleve Don Deville Sea lo que sea Que tengas que decir Díselo a él Pues sí Mejor Sea mejor Venga Levántame, chaval Venga, vamos o qué Que esto es bien, tío Eso me gusta La palabra blindado Me gusta Este es el plan Este es el plan Llévale en el furgón blindado Hasta nuestro tren Y ya estaremos cerca Ok Y esto es lo mismo Gole ¿Y qué pasa con la versión? Miller te pondrá una medalla Si le informas sobre Hunter Ya me las apañaré yo Para cumplir la misión Nos veremos en la estación negra Vale Esto está bien Esto no se puede abrir Tenemos que buscar Todos los recursos posibles Ahí Tenemos 331 de moneda La chavalería, tío Que hay que irse Deberías apostarte en la torreta Será más difícil que te vean Espero que sepas Cómo usar la ametralladora, chaval Bueno, tíos Mucha suerte Ok Pues venga Vamos Nuestro supermotor Venga Muévete Que yo estoy a No ¿Por qué no puedo mover la torreta Izquierda y derecha? Ah, vale Intentaremos pasar las barcadas Discreta O sea Se mueve con uno A la izquierda y derecha Y con el otro Estica arriba y abajo Qué raro, chaval Madre mía Qué raro Venga Olé, chaval Tocando bojina Voy a quitarme uno de estos Vale Ahí está mejor Te mato Venga, venga Ah, sí Ya me acuerdo Este sitio Ya me acuerdo Vale Stop ¿Qué hacéis aquí? Este vehículo no es un transporte programado No está programado Nos han enviado a la barricada de la vanguardia Pero Son nazis Oh, oh Me cago en Me cago en Me cago en, chaval Ya empezamos El enemigo por detrás Pues gira rápido Ahí Joder Joder Qué incómodo es, tío Es muy incómodo Vale A ver dónde están Es que es incómodo con dos sticks, tío Mucho más cómodo con uno solo Venga, venga Rápido, rápido Detrás de nosotros Coño Están aquí Venga, venga, venga Desplazados, coño Ahí Bien, bien, bien El enemigo a la izquierda ¿La izquierda qué? Ah, coño La izquierda La izquierda, vale Vale ¿Otro más? Bien Uy El enemigo a la izquierda ¿Dónde a la izquierda? ¿Dónde a la izquierda? No lo veo No lo veo Ah, coño Sí que lo veo, sí que lo veo Sí que lo veo Sí que lo veo ¡Wow! Joder Joder, joder Vale ¿Qué? Vale Joder No viene nadie ni nada, chaval ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues mira, ha venido el último Sí El guerrero ¡Oh, oh! Vale Vale Ve ahí Me están dispando Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Wow, chaval! Venga, ya está, ¿no? Me vengo por detrás Venga, venga Venga, espabilados Espabilados Venga, rápido Joder Venga Venga, ya está Ya está ¡Wow, wow! Sí que está por detrás Sí Es que es súper incómodo, tío O sea, lo del stick Los dos stick, tío Para manejar Es muy incómodo ¡Ah! ¡A fin! Muy bien Vale, guardando Perfecto Punto de control Es un pancer ¿Dónde un pancer? ¡Coño! ¡Oh, mierda, chaval! ¿Qué pasa? Se está Se ha estropeado, tío Se ha estropeado, tío Oh, puedo tocar el balocino Cuanto, tío Vale, punto de control Venga, vamos Vamos Que vienen Que vienen ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¡Hostia! Que están todos delante Madre mía Que están todos delante Chaval Voy mirando para atrás ¿De dónde estarían? Vale ¡Oh! ¡Oh! Madre mía Es que ¿Es nuevo? Por encima Súper incómodo Lo de los dos stick, tío O sea, no es cierto Y... Buah Vale Ahí tenemos un... Un cochijito de estos Vale, vale Vale, ahí Estos Está ahí, está ahí, está ahí Estos Venga, venga Mira, explota Tiro Vale Por fin Coño Hemos subido Por los pelos Sí Por los pelos, sí Venga ¿Qué pasa ahora? ¿Qué coño pasa? Oh ¿Qué coño va a pasar ahora? ¿Eh? ¿Y dónde está el tren? Estaba aquí hace un momento, tío Madre mía Qué fumada Madre mía Vale Se va a derrubir esto Pero vamos Se va a derrumbar Vale Hasta aquí hemos llegado Venga, pues Vamos rápido No hay tiempo que perder la acción ¿Qué es esto? Oh Tenemos balas Bien, bien, bien Oh, vale Vale, perfecto Aquí tenemos también balas Muy bien 481 balas Estos son como monedas, eh Las balas esas son como monedas ¿Qué es esto? ¿Dónde tengo que ir yo ahora? Ey, ey Oye ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde coño está, tío? Ya me ha dejado solo Espera un momento Esto es como una escopeta, ¿no? Si no me equivoco, sí, eh Es como una escopeta 288 Sí, 288 Eso es Ahí, ahí Con seis balas Sí, sí, sí Esto quería yo Vale Bueno, vamos por aquí Bien Bien, bien, bien Ya está Cochera Tras el combate contra los convoyes fascistas Parecía que habíamos llegado a un camino fácil Una vez más Me equivoqué Vale, se supone que estamos en el capítulo 6 ya Eso La guía que estoy mirando Se supone que es eso Ya casi hemos llegado No lo sé No pone capítulo 6 Muy raro, pero bueno Seis Todavía falta, eh Casi, eh, chaval Mi instinto de agacharme me ha hecho ahí Bajarme Así que agáchate No dispara Sí Un sitio escalofriante En estos túneles tienes que estar siempre alerta Relájate un segundo y eres una puerta No vía 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 Me caga con él ¿Quién es? Ah, coño Ah, vale Que acabase con la luz No, no He hecho mal He hecho mal Vamos a dejarlo aquí para el siguiente capítulo, ¿vale? Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo Un saludito y adiós